Ángel agarra, o tu agarren ese y la avientan allá, acá donde está Un portátil Los de la izquierda o los de la antena Yo me voy a ir a la antena No, ustedes vienen para acá Ok, me voy a ir a la antena si allá están gente, que vas a hacer ¿Para dónde pongo la entrega? ¿Aquí en este lado? No, 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 de aquel lado, allá en el barco Más cerca está aquí en el 2 Vale, le he cambiado Al lado del barco Aquí cae Es el de la pistola El de la antena es gente Ángel, mosteaste? ¿Muerto? No No Ahí está, no lo ve Muerto uno Hay otro Está aquí, está aquí ¿Dónde aquí? Está acá Va para abajo Lootear que mate ángel ¿Qué? Que lo lootees ¿Quién tiró eso? Yo no Yo tampoco Yo no tenía Eh, me están disparando Cúbrete, ahí voy No lo veo Están allá de que la Ah, vale, le he visto Que te mataron Sí, ahí lo tiene Al izquierdo ¿Y por qué no me dijiste? Me mató por la parda Qué haces, puto mono Cúrate Ángel, ¿está muerto? Sí, está muerto Ay, cabrón Cállate ya, pues Hay otra Hay otra Ángel, muteate Que no me dejes de escuchar La tiene en 165 En 110 No me dejes de escuchar Qué buena, qué buena Qué buena, tío Putas mamadas Se puso a cargar la arma Ya cuando me tenía Bien ensartado, casi ¿Sí viste, Ángel? ¿Sí viste, Ángel? Te salí Te saliste Me sacó Me sacó Ahorita y me metí Era el de la pobre Sí, los vi Sí, los vi Que los mataste Hasta que me sacó Ya, pues ya Muteate ya Debajo, se pina Yo me estoy metiendo Aquel era el que me disparaba Creo que yo llevaba una radio Ay, ¿dónde quedaste? Más adelante Enfrente de la piedra Yo me sacó Yo me sacó 130 130, no, 130 Por ahí Ahí estoy Uy, traes una placa Llevaba una placa Y se me olvidó Ponerme la, tío Pues yo me la pongo Ahorita por ti Es la única que tenía Esa placa Me va a salvar De otro encuentro Este güey está allá Me va a disparar De aquel lado Me va a disparar Está allá ¿Qué está haciendo allá? Que casi lo mato Y el otro me está pegando Adelante tuyo En los árboles Ahí uno también Lo vi ¿Cómo que adentro En los árboles? En los árboles Ahí lo vi Y es el que te estaba esperando Ah, sí, mira Yo lo he visto también ¿Dónde? Marquenlo Lo pueden marcar Lo pueden marcar Cállate Por 75 Marquenlo Por aquí Por allá Ángel Te estoy Dici, dici Ah, ya lo he visto Ah, míralo La carretera Se te va a aparecer La pachona Cabrón Ángel Moteate Moteate Y traes placa Cabrón ¿Traes otra placa? No Qué gacho No trae otra El otro Lo ha dejado hasta reventado ¿No? Sí, sí Ya debe haber cruzado Lo tengo aquí No trae otra Casi te matan Me baja la vida No manches ¿Qué te parece, Ángel? ¿Yusida? ¿Por qué me está bajando la vida? Y me sigue Ay, cabrón ¿Por qué te ha bajado la vida? ¿Ya te ha subido? No sé Se ha agarrado bien loca 6 kills ¿Sí, no? ¿No? ¿Te ha hecho el mapa entero? Lo que trae este Lo que trae este ¿De dónde viene de allá la radiación? ¿De dónde viene de allá la radiación? ¿Te da tiempo de llegar a la caja? Ahorita te va a llegar a la zona Sí, traigo un... No, no traigo yodo Pero traigo para correr rápido Va pesado, ¿no? Sí, sí Sí, sí No me llega la zona ahorita 2, 3, 2, 1, 0 Uy, a ver si salgo Ahora si me puse más pesado Tenías nada sobrepeso No sé, no, pero Como se pone pesado con la caja Nada, si salgo No sé, no, pero Puta madre Salvadito de un gran 6 kills A tope A tope